...de que aún así... ...y en el corazón no tiene cara Ay, te prometo, por eso nunca va a tener linda Y el amor vive en el alma Y como deseo, sabes que llena de vida Sofre en tu mamá, me sale a Dios Y dame gracias, que debemos estarito Sofre en tu mamá, pide perdón Y no te dedico a hacer, a ti, a esta canción Eres como a un marcado, eres un mejor a mí Yo tampoco, no sé, que te puedo hacer Y no te quiero así Ay, te prometo, por eso nunca va a tenerlo Y te pareces, te pareces, te pareces, te pareces, te pareces, te pareces, te pareces No, 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 no